Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus. Ya tenemos aquí Nothing OS, está a la vuelta de la esquina, ya lo hemos probado, lo hemos instalado en este Pixel 6 Pro y hay un montón de cosas de las que hablar. Sí, vamos a contarte prácticamente todo, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado y también lo que creemos que va a llegar con la versión final de Nothing OS. ¿Ves eso? ¡Es el hype que está despegando, Antonio! Veamos, arrancamos, ¿eh? Y sí, tenemos el hype por las nubes y todo viene dado de este nuevo launcher, un launcher en beta que ha lanzado la gente de Nothing para que nos hagamos un poquito a la idea de lo que va a ser la versión final que, como todos sabéis, se presentará con su nuevo teléfono, Nothing Phone 1, en verano de este mismo año 2022. Con toda esta información, Antonio, pues hemos dicho, vamos a probarlo, vamos a sacar y rascar ahí todo lo que podamos para que la gente sepa si esto va a molar o no va a molar. Sí, y además de todo esto, pues también te vamos a contar cómo lo puedes probar tú también, es decir, cómo lo puedes descargar, cómo lo puedes instalar y, oye, cómo sacarle partido, porque te diré que se le puede sacar bastante partido a este launcher. Sí, y vamos a empezar ya con el repaso a lo que os encontráis, nada más instalar este nuevo launcher de Nothing. Y la verdad que en líneas generales es una apariencia muy Android Stock, que yo creo que era una de las premisas de la gente de Nothing, pero vamos a ir detallándolo un poquito más. Lo primero que nos damos cuenta es ese fondo de pantalla, que a mí me da un poco de cringe, tengo que reconocértelo. Es como una ventana, una mano ahí, parece que hay un asesinato ahí detrás y digo, a ver, tranquilidad. Totalmente de acuerdo con eso y es cierto que es llamativo, que encaja dentro de la estética que quieren transmitir, pero además de eso, pues hombre, sí queda un poco decir, no quiero saber qué hay detrás, al otro lado de esa especie de vidrio como semitransparente, no sé, muy mal rollo todo. Muy mal rollo. Lo que no da tanto mal rollo en este caso son los widgets. La gente de Nothing hizo bastante hincapié en su presentación de que los widgets iban a ser una parte importante dentro de su sistema operativo y de hecho en este launcher podemos probar tres en concreto, que son dos diseños para el reloj y uno para la información del clima. Sí, en los diseños del reloj te vas a encontrar un diseño analógico, un poquito más tradicional tal vez, y luego otro diseño que encaja con ese punteado para textos, para fuentes, que ya hemos visto en este sistema operativo, en esta marca de Nothing y de cara al widget del tiempo nos encontramos exactamente lo mismo, un sol hecho a base de puntitos, podríamos decir. Sí, la verdad que es una estética que a mí personalmente me gusta, me parece original y que tiene bastante personalidad y deciros que los widgets en este caso tienen dos tamaños, el 2x2, dos casillas por dos casillas, y lo podemos hacer más pequeñito, no en este caso más grande, aunque evidentemente entendemos que en un futuro esto tendrá más opciones de personalización, pero en cualquier caso los widgets molan, los widgets quedan flama y eso es un punto a favor. Sí, totalmente, y es que ya que has comentado el tema de la personalización, yo creo que va a ser una de las grandes bazas de Noz y Noz, y es que por ejemplo te encuentras que puedes redimensionar casi cualquier elemento de tu escritorio, es decir, mantienes pulsado sobre un icono o una carpeta y hay una opción que es como vamos a hacerlo gigante. La verdad que mola, quiero decir, es una tontería muy grande, pero una de las premisas de la gente de Nacin era oye, dale la importancia a lo que tú creas que tiene importancia, pues de esta manera si tú consideras que la aplicación de Twitch para ver los directos de topes de gama tiene muchísima importancia en tu día a día, pues hazlo gigante ese icono, ¿por qué no? Aunque evidentemente es más práctico desde el punto de vista productivo hacer más grande una carpeta, porque nos va a mostrar, entre otras cosas, más iconos que si la hiciéramos pequeña. Oye, ¿tú te has venido hoy aquí para meterme spam de Twitch? No, no, para nada. Estamos sorteando además un Poco F4 GT sorteo internacional. Bueno, volviendo a Nacin OS, que es lo que os interesa, aunque os digo que la parte de Twitch también está muy bien, hay que hablar de más elementos que van a ayudar a darle un toque diferente a tu teléfono móvil. Y es que una de las grandes sorpresas que trae este launcher es que es compatible con packs de iconos de terceros, que oye, a mí por lo menos esto es algo que me encanta. Sí, la verdad que lo encontramos en la configuración del launcher. Por defecto vienen los iconos de Nacin, que son muy parecidos a Android Stock, pero vamos a tener la posibilidad de instalar packs de iconos de terceros, que esto es algo que mola. Y ojalá se mantenga la versión final de Nacin OS, porque yo creo que le va a dar un toque de personalización muy diferente, sobre todo a lo que tienen otros fabricantes. Y de esto también hay que hablar, Antonio, de los menús, ¿no? De todo el apartado de ajustes que podremos encontrar en esa futura versión. Y aquí ya, en algunos, vemos cómo va a ser. Sí, de hecho aquí lo que nos vamos a encontrar es que este diseño acompaña a todo lo que hemos visto. Es decir, vas a tener un título con esa fuente, que por cierto, deberíamos de ponerle un nombre específico, porque creo que vamos a hablar mucho en Nacin OS. Y se hace un poco largo decir, la típica fuente de puntos como un panel de LED... No sé, quiero que pensemos en algo para que de cara a futuro esto sea mucho más cómodo. Me parece bien. El caso es que vas a encontrarte un título en ese formato tan particular y luego ya el resto de las opciones en una especie de texto más convencional para que sea mucho más legible. Está bien. Evidentemente, si hubieran elegido el mismo tipo de letra que en el título para todas las opciones, nos hubiéramos vuelto un poquito locos y hubiera sido bastante cansino, además que poco práctico. Entonces nos parece bien. A mí personalmente me gusta que el título sea lo que tenga personalidad, pero luego los ajustes normales y corrientes tampoco queremos aquí cosas demasiado extrañas. Y luego, Antonio, la gente de Nacin en la presentación habló mucho de que querían tomar lo mejor del mundo Android para su sistema operativo y hablaban de rapidez, de fluidez, de rendimiento, de poco bloatware. Y sí que es cierto que esto es una beta de un launcher, pero el rendimiento para estar en beta está súper bien. Sí, la verdad que en ese sentido nos ha sorprendido. Lo hemos probado en un Pixel 6 Pro y al final la experiencia que tienes después de utilizarlo, dentro de lo que lo puedes utilizar, es la de que no tiene nada que envidiar a una experiencia de Android Stock. Y oye, yo creo que eso no lo puede decir cualquier fabricante. Sí, sí, total. Es un launcher que ya os digo, funciona muy rápido, se nota la rapidez y la fluidez en todo momento, que es uno de los puntos realmente importantes. Esto es un poco todo. Como veis, no hay muchísimas cosas dentro de este launcher. Es un launcher muy simple, pero que nos da esas pinceladas de lo que podemos esperar en el futuro. Pero, ¿qué más podemos esperar de este Nothing Always? ¿Por qué está generando este hype sin ni siquiera haber presentado un teléfono? Bueno, pues por cosas que anunciaron en la presentación, el señor Calpey dijo, entre otras cosas, habló de, oye, también estamos desarrollando, por ejemplo, aplicaciones propias. Sí, en la presentación en concreto vimos el ejemplo de la grabadora, que yo sí que creo que fue, a mí por lo menos me encantó, ¿no? Ese diseño mezcla de analógico, digital. No recuerdo cómo lo llamamos, ¿no? ¿No retro vintage futurista? Sí, que era totalmente un sinsentido, pero a nosotros nos gusta. No, no, pero es totalmente acertado, ¿eh? O sea, yo estoy en ese barco a muerte, ¿no? Pues nosotros creemos que de cara al lanzamiento final nos encontraremos más aplicaciones, no todas, es decir, la aplicación del teléfono, a lo mejor la aplicación de los mensajes, entendemos que utilizará Android Stock. Pero de cara a aplicaciones como el tema de las notas, a lo mejor la calculadora, algunos de esos detalles, pues para darle ese punto de personalidad que creo que a todos nos tiene enamorados. Sí, totalmente. Y luego hablaban de un 40% menos de bloatware. De verdad que no viene casi nada instalado en este launcher, no esperaba otra cosa, pero entendemos que en la versión final, pues va a ser muy ligerito y eso puede funcionar muy bien en muchas gamas de teléfono, que está guay. Y por último, Antonio, un poco el ecosistema que para mí es la verdadera clave para saber si Nathina West va a triunfar o se va a quedar en un intento. Yo me mojo hoy y digo que no lo van a conseguir. Joder. O sea, y con todo el hype y de verdad que ojalá lo consigan, pero me parece demasiado ambicioso eso de ser el Apple de Android, ¿no? A nivel de conectividad, de que todo vaya fluido, de que sea mágico. Y sinceramente, mis reflexiones. Si Google, ojo, que no estamos hablando aquí de nadie así como que digas tú, ah, es que normal que no lo consigan, pero si Google no lo ha conseguido, ¿qué te hace pensar que Nothing OS y Carl Pay lo van a conseguir? Bueno, es un reto para la gente de Nothing. Y ahora nos podéis dejar en comentarios qué opináis de esto, pero vamos a la parte importante que seguro que estás esperando. Oye, Miguel, Antonio, ¿cómo instalo este Nothing Launcher? Bueno, pues decirte lo primero, que hay ciertos dispositivos que son compatibles. La aplicación la encontráis en el Play Store directamente buscando Nothing Launcher Beta y ahí os va a aparecer. Y en futuro habrá más dispositivos, ¿no? Sí, por ahora es compatible S21, S22 y Pixel 5 en adelante, ¿vale? Sí que está previsto que lo hagan el siguiente lanzamiento para los OnePlus, aunque no han especificado modelos, pero entendemos que serán las gamas principales. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya estaremos muy cerca del verano, como para ver ya el lanzamiento oficial y definitivo de esta versión definitiva del Launcher, el primer teléfono de Nothing y una cantidad de cosas que a mí me tiene un poquito inquieto. Es totalmente cierto. Así que nada, tendréis en la descripción el enlace a este Launcher. Si lo probáis, pues oye, decirnos qué os ha parecido y qué esperáis vosotros de ese lanzamiento futuro o cercano del Nothing Phone One. Así que nada, nos despedimos, Antonio. Sí, con esto. Un placer y nos vemos mañana. Vamos, una maravilla de vídeo. Así que eso, nos vemos en el próximo como siempre. ¡Chao, chao! Oye, no. Vamos a poner el micro un poquito más adelante, ¿no? Porque tengo la sensación de que sí, ¿no? Vale. ¿Pero qué haces, idiota? ¡Joder! Me ha molado que tu cara de...